...el poder y que el estatus mayor, la persona que está por encima de todos, es el calificio. Vénganse por aquí, vamos a ir bajando. Con Mariano, contigo no nos perdemos. Mariano, vamos detrás de la bola. Si quieres sombra, ya sabes, arriba. Igual como los míos, que llevan un palo en el... Yo digo que con Mariano no nos perdemos, buscamos la bola. Para subir, para subir tú, ¿no? Sí, supuesto, ya. Pues tenemos que subir otra vez. De la batería. Pues ha quedado aquí, y va a llamar a la lua. Y lo que no sé si ya la han arrancado y viene a arrancar. Pues ya, no tiene problemas de hacer con la otra vez. Claro, otra vez igual. Me la estoy pensando, ¿eh? Yo me la estoy pensando. Es de la aspiración que tiene que haber llevado. No me entiendes. Venga. Está bien que nos viene esto después de los todos que comemos ahí. Sí, pero a ti se me entra muy bien, pero a mí no. Pero la rodilla es la izquierda de todo. Bueno. Pero ya que estoy aquí me gusta verlo. Despacio, ya llegaremos. Espera ahí. Bueno, 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 bueno. Gracias. ¿Qué? ¿Quieres sombra? ¿Sombra? ¿Qué? ¿Te doy un poco de sombra? Yo voy detrás de la bola que no me pierdo. Pues sabes en todo, ¿sabes? Porque sabes por todo lo... Pero está muy bien, ¿verdad? Foto, sí, claro. Mariano ha perdido el huevo todo ya. ¿Quieres sombra? No, no, no. ¿Para agua? ¿Un poquito de sombra? Yo no aguanto la sortida. Sí, sí, todo, todo. No sé qué día me trae. Ojo. ¿Estás esperando fotos, no? No. 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 ¿Qué pasa con los papios? Y de alrededor del patio nos hace un desastre. Os digo que nos falta la crucía sur y la crucía occidental. Se han perdido, pero existen. Luego hay una especie de calle en rampa que separa otra vivienda más a la derecha, exactamente de la misma tipología, un patio y una serie de estancias alrededor. Son identificadas con las viviendas de servicio. Aquí vivía y trabajaba la gente al servicio del califa. Y es que el califa, les recuerdo que la dara el mur, no sé si percibe desde aquí la copa de una palmera que tienen a la derecha, pues más o menos por ahí estaba el nivel de la dara el mur, del califa, el califa arriba y la gente de servicio un poquito más abajo. Pero comunicaban estancias mediante calles en rampa y escaleras. Hubo un director de este conjunto arquero...